Cundinamarca extendió el plazo para el pago de impuestos de vehículos con descuento del 10%. Hasta el 16 de julio los contribuyentes podrán acceder a los descuentos. Hemos ampliado el plazo para el pago del impuesto de vehículos con un 10% de descuento hasta el 16 de julio. Y adicionalmente un 1% de descuento si actualizan datos. El pago lo pueden realizar por internet, a través de nuestra página web y el botón de pagos PSE o en cualquier entidad financiera. Además el departamento ofreció beneficios para quienes matriculen su vehículo en Cundinamarca. Quienes adquieran un vehículo en la presente vigencia lo matriculen en Cundinamarca tendrán un descuento para el siguiente año del 50% y para el segundo año del 20%. Invitamos a que matriculen su vehículo en el departamento de Cundinamarca y puedan obtener este tipo de descuentos tributarios. La ampliación espera brindar a los contribuyentes mayores facilidades y aumentar así el recaudo para la implementación de proyectos viales en el departamento.